El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tendrá que hacerse cargo de los pagos, y las indemnizaciones que se den tras la decisión de cancelar la obra del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Este gobierno está resuelto a mantenerse en los compromisos que se asumieron para la edificación de este importante proyecto aeroportuario, y corresponderá a la próxima administración tomar las decisiones que defina y anuncie. Peña Nieto afirmó que será a través del TOA, y de otros recursos fiscales como se tendrá que hacer frente a la recesión de los contratos, y de la concesión que se tiene con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. En el marco de la entrega de los Premios Nacionales 2018, el mandatario expuso que las obras tienen una vigencia hasta el 30 de noviembre, fecha en la que concluye su mandato. Acotó que el gobierno de la República será respetuoso de las decisiones que en el ejercicio de sus atribuciones le correspondan a la próxima administración. Indicó que de cara al futuro es importante que el país mantenga el optimismo, y confianza en las definiciones que tome el próximo gobierno. Finanzas IP adjudica a AMLO Caída en Mercados Finanzas Santa Lucía Gano en la consulta popular. Traducido por Marie Arias